Buenas tardes, estimada concurrencia, amigos periodistas que se dieron a la tarea de asistir a esta invitación que les hago como patrón de los parachicos, para hablar algunas situaciones como un comunicado de prensa por las anomalías que se están dando o se está transgrediendo la imagen del parachico. Para eso vamos a leer este comunicado, esperando que al final de esto podamos ponernos de acuerdo como pueblo y poder trabajar de manera armoniosa y sin agresiones para el bien de la misma comunidad. ¿Qué significa el parachico para nosotros, los danzantes y chapacorseños? Lo primero que queremos decir es que el parachico es un elemento de la fiesta de enero, no confundamos con la fiesta comercial que se da en el parque. Esta fiesta es de carácter netamente religiosa, pues se desarrolla en el marco de las festividades del Niño de Atocha, del Señor de Esquipula, de San Antonio Abad y de San Sebastián Mártir. Y nada tiene que ver con el carnaval, aunque en ello lo que quieran transformar, lo quieren transformar varias personas. El parachico refiere a una danza ritual llena de simbolismo religioso, de actos de fe y de espiritualidad. Es también una herencia cultural que nos da identidad como chapacorseños. El parachico danza para agradecer los favores obtenidos, danza para pedir a los dioses bendiciones para él y sus seres queridos. Su imagen y uso solo atañe a los pueblos herederos de la cultura chiapa. Somos los herederos, los propietarios de ella, y quienes debemos cuidarla. No debemos permitir que sus elementos sean utilizados para otros fines que no sea lo ritual. Por antes expuesto, pedimos y exigimos a políticos, artistas, modelos, instituciones públicas y privadas, hombres y mujeres de todos los géneros, que respeten nuestro traje ritual. La vestimenta del parachico está hecha exclusivamente para la danza ritual que se lleva a cabo en las festividades religiosas. Desde el nombramiento del parachico como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se ha convertido en un botín, ya que al parecer se cree que todo el mundo tiene derecho de usar y manipular los elementos simbólicos. Pero no es así. La razón de pedir para formar parte de esta lista fue para protegerlo precisamente de estos actos que transgreden el sentido ritual. Queremos dejar en claro que los parachicos respetamos el derecho de las personas para expresar sus opciones estéticas y de pertenencia sexual. Pero también les queremos recordar que el derecho de uno termina cuando se atropella el derecho de otro. Como decía el Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es por todo esto que el uso indiscriminado de cada uno de los elementos que integran la fiesta de enero en eventos que no corresponden a los ya establecidos, los consideramos una ofenda a la dignidad de cada uno de los danzantes que conformamos el ente del parachico y un atentado a nuestros derechos culturales como chapacorceños. No cabe duda que la falta de información ha generado una serie de vacíos que son mal utilizados no sólo por estos grupos que al integrar elementos ajenos a la tradición la tergiversan dañando la imagen que representa la identidad cultural de un pueblo. Queremos aclarar que no se trata de un asunto de preferencia de género sino de respeto a nuestra herencia cultural, de la cual hemos mantenido durante varias generaciones. Es necesario decir también, las empresas de comunicación, de servicios, así como varios funcionarios públicos que se consideran parte importante de haber logrado el nombramiento del Patrimonio Material de la Humanidad han intentado transgredir nuestra tradición. La inscripción a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial nos ha traído serios problemas, entre los cuales está el anhelo del protagonismo de muchos de los que no son parachicos. No olvidemos que estamos hablando de los elementos simbólicos que por generaciones nos han dado identidad, como parachico y como chapacorceño. Pues para nosotros como pueblo, son muy importantes y debemos de respetar el contexto. Si bien estamos a favor de la diversidad de expresiones artísticas, también exigimos respeto a nuestra tradición y nuestra identidad. Convocamos al pueblo de Chiapas de Corzo a defender y dignificar el significado del parachico con argumentos y no con agresiones. Esto es el comunicado que, de manera personal, con el apoyo de varios compañeros para chicos voluntarios que siempre han estado ahí y se han preocupado por la tradición, hemos elaborado este documento de tal manera que lo que queremos y es también hacer un llamado al pueblo para unirnos por todas las situaciones que ha vivido Chiapas de Corzo. No es ni la primera ni la última, pero si nosotros como chapacorceños no intervenimos en esta parte, seguirá sucediendo. Muchas cosas dentro de lo que corresponde, dentro de la vestimenta, de la fiesta, de los personajes que participan, como la chuntá, el abrecampo, la luchita, las tustrequitas que nos visitan, ha ido cambiando, tal vez por la misma necesidad de la vestimenta, de los atuendos, pero ha sido aceptado por la misma sociedad. Un ejemplo, podemos decir, dentro de los elementos que porta el parachico, es la chalina, que antes era una banda, luego un rebozo, posteriormente un chal y últimamente una chalina, ya era una chalina tradicional, luego una chalina tipo mandil, que se ha permitido, pero han sucedido otras cosas mucho más, que ponen en peligro y ponen en riesgo una traición de más de tres siglos que la mantenemos viva. Y yo pido a todas las personas que no son de Chiapas de Corzo, que son bienvenidos a portar el traje y a venir a disfrutar de la fiesta, pero sí les pido respeto, que lo porten como nosotros lo usamos de la manera ritual aquí en Chiapas de Corzo. Muchas gracias. Patrón, buenas tardes. Aprovechando la situación que usted está planteando en relación a las diversas manifestaciones que se han estado presentando en fotografías, en videos que han estado por ahí circulando acerca de parachicos que lo han distorsionado en el traje. Mi pregunta va en relación a la pandemia. ¿Hasta ahorita tiene considerado seguir con la fiesta grande por la hora para irnos? Esto creo que es una buena pregunta, que en su momento tenemos que reunirnos con las otras autoridades, por decir, el patrón de los floreros, que es más próximo a la nuestra. Pero también hay personas que organizan la fiesta, como los presidentes de la Junta de Festejos, los priostes de los santos que están festejando en ese momento. Y creo que tenemos que ponernos de acuerdo, no solo ellos, también una autoridad religiosa, una autoridad municipal, que logremos, mediante una sola voz, decidir la situación de la fiesta grande. Para nosotros sería triste suspenderla, porque es una cultura que por más de tres siglos hemos permanecido y hasta donde tenemos conocimiento no se ha suspendido. Han sucedido la peste negra y otros desastres más que no tenemos conocimiento si se ha suspendido o no. Pero han habido otros eventos como, por ejemplo, la ceniza del Ciccional, los temblores del 75, el levantamiento zapatista que puso en riesgo todo esto, pero a pesar de todo, no, no se suspendió. La cosa en este momento es diferente porque es un enemigo invisible. Y como van las cosas, esto no quiero adelantar nada porque sería controversial meterme en una situación de estas, porque habemos muchos parachicos tradicionalistas que preferimos morir en la raya y dejar pasar un año. Pero creo que esto es de vida o muerte. Es de fe, pero también es de vida o muerte. Con todo el chapa de corso ahorita se encuentra enlutado como se encuentran los pueblos del mundo y tenemos que tomar cartas en el asunto de manera muy seria para poder decidir en estos momentos si va a haber fiesta o no. Lo que sí le puedo decir es que nos tenemos que reunir todos los que estamos involucrados en esto para que en una sola voz digamos sí o no, porque hasta donde sea viene un repunte de la pandemia, la influencia y otras enfermedades más, y tenemos, podemos poner en riesgo la vida de cada una de las personas que participamos aquí. No por querer bailar, porque nos gana el sentimiento de bailar en enero, en febrero, en febrero nos estaremos lamentando de lo que pase, ¿no? ¿Qué medidas se van a tomar para todas aquellas personas que vuelvan a decidir, por ejemplo, las fotografías que están expuestas ahí? Bueno, ahorita creo que en la cuestión, esto no debe ni creo llevarse a los tribunales, porque como cuestión jurídica hay un proceso bastante complejo y complicado. Creo que tiene más valor la fuerza del pueblo y hacer conciencia a las personas que han deteriorado esta parte de la tradición, principalmente la gente que es de fuera, para que ellos entiendan que nosotros los respetamos en la medida que ellos nos respeten. Entonces nosotros no vamos a ningún pueblo a transgredir sus usos y costumbres. Son bienvenidos a la fiesta, a integrarse a los personajes que se quieran vestir de chuntada para chico, pero tienen que respetar esta parte. Y creo que nosotros como chapacolseños tenemos la obligación de defenderla a capa y espada, sobre lo que venga, sin agresiones, sin violencia, más que la palabra que es la que tenemos ese don, y creo que la gente es razonable para entender que las cosas no se pueden repetir. A partir de esto, que han sucedido muchas cosas, sí hago un llamado al pueblo para que nos unamos, los grupos culturales, funcionarios, empresarios, agrupaciones comunes que existan por ahí, para unificar el pueblo y poder en una sola voz defender nuestra tradición, que por derecho nos corresponde defenderla en el ámbito que sea. Gracias.